¿Con quién vas hablando Caterina? ¿Con quién vas hablando? No vas aquí con Mr. Vasquez Vaya Mr. Vasquez, mire, le vamos a grabar un video para usted No vas aquí, voy chateando con él ¿Por qué te aparta? ¿Está en inglés loca, babón? ¿Va que es loca? ¿Por qué ojos loca? También un video para Joelito ahí Claro Vaya Lástima que no se conectó Lástima Bichos ¿De dónde vamos? De darnos un gran chapuzón Vamos de un gran chapuzón Pero este cara de mango la va a pagar ¿Pues eso conmigo? Pues sí Por ejemplo, me tocó meterme dos veces Forzado, babón Yo Yo voy escurriendo mugre No puedo decir eso Perdón Tal vez me matan Me fusilan Vamos aquí ya de regreso para nuestro barrio Yo voy a llevar el teléfono así porque Mala onda Somos libres o no Bien ¿Va? Pues somos libres Claro Lo iba a cerrar pero no Vean ahí Vean ahí El atardecer de nuestro territorio El Salvador Ya a punto de que la batería del teléfono se me termine La carga Sí Hoy sí caminamos Bichos Bichos Apúrense Queremos mostrarles ya que vamos de regreso Miren Estas calles empolvadas Vamos haciendo adobes aquí Vean la moto ¿De quién es la moto? De Satanás ¿Por qué se puso celoso por Rosy Anaya? Cuénteme ahí Yo lo vi celoso Por eso no le quería Quiero ver eso a fondo ¿Por qué se puso celoso? ¿Por qué no quiere cumplirle ahí? No, yo no siento celoso por nadie No No Todo 20 dice usted No, tranquilo Cero colesterol Pues sí Va, eh Pero se pone colorado cuando lo enfocan, pues No, no Míremela Quiero ver Ve aquí Quiero ver si se pone nervioso Se pone nervioso Se pone nervioso Ahí pon la nariz abajo los ojos Lleva rojo Llorando, va Llorando, va ¿Quieres verte, ve? No, no, dije que iba llorando Rojo Dijimos que rojo No coloradito Vas contenta, va Yo te pregunto No sé, yo siempre Divertida Yo siempre contenta, divertida Feliz, emocionada ¿Preparada para la noche? Sí, súper preparada ¿Súper preparada? Con abrigo Sí Comida Sí, peligroso nieve Ah, bicho Saben que tienen que llevar Lleven mango Para mostrar la cara de mango Ah, sí Ahí en la casa solo Quiero razón, quiero razón Quiero razón Quiero razón Dicho, cara de mango, dice Yo pensé que los del plus eran, pero no No, ahí viene mi novia ¿Cuál es, bro? Quiero mostrarte lo que yo No, no era, bro Ahí va Santa Ahí va Santa Vacaciones En esta fecha me toca descansar ahora Saltaclosh Guatsappi, enfocando, dale vuelta Guatsappi, man Fabalito Bicho, yo llevo, no sé si se va a cargar el teléfono Bienvenido a iniciar tu paquete de WhatsApp, dice Pero WhatsApp, yo no tengo internet Bicho, ¿cómo hago para la recarga? Lo que hay en caja No Pero yo quiero guardar ese piso Usted cree que millones tengo ahí Guardado Bicho, yo necesito el maíz para el En esta semana lo más rápido posible Mira, bebo Arriegla Vean ahí que hermoso ¿Eso es? ¿Eso? ¿Qué? ¿Eso me llama? ¿Eso? ¿Qué? ¿Eso me llama? Chacha Chacha ¿El apodo? No, mentira, Caterin Disculpen ¿Cómo me llamo? Coquecha Buena para la Caterin Chacha, ¿viste? No, pero ¿qué se parece? Coquecha Buenas tardes Coquecha, no Chacha Coquecha Ok Coquecha Está bien Cosecha Llama cosecha 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 Llama cosecha 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 Ay, no, no sé Ya casi vamos a llegar al puente Así que ya estamos a punto de llegar de regreso a nuestras casas Estaremos más noche en vivo y a todo color Así que La próxima Ahorita vamos aquí en rumbo a Le dijiste que íbamos a estar en vivo ¿Ah? Decirle a Mr. Basket que vamos a estar en vivo una noche Vamos ahí, saludos para todos Retos Vamos despidiéndonos de aquí en el puente Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir desde aquí del puente El puente ha roto Le llamo Ustedes yo le llamo al puente arte Yo le llamo al puente enaranjado ¿Qué haríamos sin este puente? Ah, pues salíamos por el río No, ¿qué haríamos si se cayera ahorita? Ah ¿Qué haríamos? Yo le digo pues caemos abajo Yo le digo que intentara correr por donde esté más corto No, pero vamos a... Ajá, empieza de allá Se va a ir despidiendo, pero si despide... Me tiró la rama Vale, despidámoslo aquí a la... Parémoslo ahí La soba, la soba Dichos ahí y nos despedimos Nos despedimos esta tarde Echándolo, Mario tomándose una gran soda Pura Coca-Cola ¿Dónde está la gasta? Ah, yo ahí la compro en la tienda ¿Ustedes le creen? Bueno, nos vamos a despedir Saludos para todo el mundo entero Bendiciones, cuídense Saludos